Buenos días, soy la doctora Maruza Naranjo, médico anestesiólogo de la Clínica de Mérida, y en esta ocasión quiero agradecer por la invitación a participar en esta nueva modalidad virtual gracias a esta pandemia que todos estamos sufriendo actualmente y nos permite llegar todavía a más auditorio. En esta ocasión voy a hablar de anestesia multimodal, que es una técnica que ahora se está empleando en varios escenarios, y hablar un poco de la teoría detrás de por qué funciona la anestesia multimodal, la anestesia sin opioides, y crear estas controversias y aclarar algunas dudas que existen acerca del manejo sin opioides. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar la anestesia basada en opioides, esa es la escuela con la que hemos crecido, la que nos ha acompañado durante toda nuestra práctica anestésica, y cambiar estos paradigmas es difícil, hay que romper con algunas ideas que están preestablecidas y cuestionar algunos conceptos que ya estaban dados por establecidos. Afortunadamente este cambio no ha sido hace un año o dos años, ya lleva varios años donde se ha tratado de ir cambiando el manejo anestésico y tratarlo de hacer más guiado sobre objetivos. Y esto es de lo que vamos a hablar un poquito, hablar de neurociencias, hablar de receptores sobre los que vamos a trabajar en anestesia. El doctor Mary Brown es de los neurocientíficos anestesiólogos actualmente que tiene una cantidad de investigación acerca de los procesos de inconsciencia durante la anestesia, de cómo nosotros podemos valorar o observar a los pacientes en su inconsciencia, y saber que el paciente está... Afortunadamente me ha tocado trabajar con este grupo, estoy trabajando en algunos otros proyectos, no nada más el de este artículo que salió publicado en la revista Anestesia Anargesia en el 2018, y sobre el cual trabajamos acerca de esta teoría de anestesia multimodal, tratando de proponer el por qué hay una... por qué funciona la anestesia multimodal. Y hablar por qué sin opioides o por qué disminuir los opioides, o sea, cuál es la razón o cuál es la justificación de disminuir los opioides. Y bueno, en mi caso, en la práctica diaria, yo hago mi práctica en la clínica de Mérida, en Mérida, Yucatán, y tenemos una población obesa, somos en primer lugar a nivel nacional y a nivel mundial de obesidad, de obesidad infantil también. Entonces esto ha llevado a la necesidad, obviamente, de encontrar técnicas que disminuyan el requerimiento de los opioides, por las complicaciones que ya sabemos de los propios opioides, y por qué la población de Yucatán, en especial la población maya, tiene una cierta sensibilidad hacia los opioides. Esto es un factor genético que nosotros estamos implementando un protocolo para investigarlo. Ahorita está parado por esta situación de COVID, pero esperemos que se pueda volver a reiniciar. Tenemos pacientes con vía aérea difícil. Aquí está Mara, es un paciente que ya varias veces ha recibido anestesia. Y como ustedes pueden ver, la vía aérea en el paciente aquí en esta zona de Yucatán es una vía aérea difícil porque son pacientes con cuello corto, son chaparritos y tienen obesidad mórbida. Entonces, tenemos un alto índice de apnea obstructiva y obviamente esto nos incrementa las complicaciones post-anestésicas que son bien conocidas de los opioides. En Estados Unidos, además, toma importancia este tema porque tienen actualmente una epidemia, que es la epidemia de los opioides, ¿no? Y ya ha habido hasta consecuencias como de Yon Kapoor, ¿no? De estar favoreciendo esta comercialización de narcóticos. Pero en la historia, Estados Unidos tiene en su historia un consumo crónico de este tipo de medicamentos, de los opioides, ¿no? Se utilizaban hasta para la dentición de los niños en edades, en etapa temprana. Entonces, tienen una exposición a los opioides desde una edad muy pequeñita. Esto fue denunciado por la Asociación Médica en 1911 y se continuó vendiendo hasta 1930. Estamos hablando que después de 20 años continuaban vendiendo este tipo de medicamentos para la dentición y ha sido antitucional. Sí, muchos otros medicamentos que se comercializaban abiertamente. Esto puede contribuir a este tipo de situación y además a la proliferación también de cambios en los receptores en este tipo de pacientes, ¿no? Estamos viendo que los pacientes hispanos o hispanohablantes se permanecen en un número de muertes considerables, pero siempre estable. En la población negra también como que pretendía subir las muertes y está en ascenso también. Pero lo que más preocupó a Estados Unidos es esta elevación. Claro que ahorita la cantidad de muertes se incrementó mucho más a partir de estos últimos años. Esta es una estadística hasta el 2015. Entonces esto nos hace plantearnos las preguntas, ¿no? ¿Son indispensables realmente los opioides y para qué son indispensables en el transoperatorio? Y si son necesarias las dosis tan altas, ¿no? En alguna época se utilizaron dosis muy, muy altas, sobre todo para si... En este artículo, en 1990, ya se demostraba que incluso con dosis altas de este tipo de medicamentos, tanto el fentanil como el subfentanil, que sabemos que son potentes, no producen un control hemodinámico mejor. Entonces no parece razonable utilizar altas dosis, sino más bien utilizar dosis bajas para producir el efecto que nosotros queremos de control hemodinámico, porque esta sería una de las funciones, ¿no? Esto estamos hablando de 1990, cuando todavía no había sistemas de monitoreo mucho más avanzados, donde nos pudiéramos enterar un poco más de lo que estaba sucediendo con estos pacientes en el transoperatorio. Y la pregunta que siempre se hace a través del tiempo y de esta... Sobre todo de la propuesta de esta teoría, pues es qué pasa con el dolor, ¿no? Y en este punto creo que todos estamos de acuerdo en que la función de nosotros como anestesiólogos es tratar de mantener la homeostasis del paciente, ¿no? Entonces tendremos que partir de la definición de dolor a una interpretación, que eso solamente se puede hacer en un paciente consciente, ¿no? Es una experiencia sensorial y emocional, o sea, interviene también la parte emocional del paciente, ¿no? Típicamente causada o similar a la causada por una lesión tisular real o no, o potencialmente real, ¿no? Entonces, por definición, requerimos de un paciente consciente para que podamos hablar de dolor. Pero esto también está dado por la parte cognitiva, la experiencia previa, la parte sociocultural, afectiva y la parte sensorial. Entonces, el dolor es algo muy complejo y es muy complejo de evaluar, pero se requiere de conciencia. Entonces, al hablar en anestesia de dolor, preferimos ya utilizar el término nocicepción, que es este procesamiento y codificación de los estímulos nocivos o potencialmente nocivos en un organismo. Entonces, la nocicepción, podemos evaluar este procesamiento, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes medios para que nosotros podamos evaluar qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente. Entonces, llegamos a la pregunta interesante de por qué funciona la anestesia multimodal, ¿no? Porque a través de los años se ha demostrado cierta estabilidad de la utilización de los opioides en combinación con agentes inhalatorios, o en el dado caso que sea anestesia intravenosa, con anestésicos intravenosos, y por qué hay la necesidad de cambiar ese patrón de manejo por un manejo de anestesia multimodal. Pues, con todos los descubrimientos que ha habido, las descripciones que ha habido acerca de las neurociencias, nos damos cuenta que uno de los componentes que requerimos expresamente en anestesia general es la inconsciencia. Y dentro de los componentes subcorticales, pues, estaríamos hablando de la antinocicepción, de la inmovilidad y de la estabilidad. Si nosotros hablamos del nervioso autónomo, deberíamos entender que el sistema nervioso autónomo es nuestra defensa ante las agresiones. Y entonces, esto es lo que incrementa la respuesta del organismo ante un daño o ante una cirugía, ¿no? Entonces, tendremos que trabajar sobre todas estas áreas y hablaremos particularmente del tema de la inconsciencia, sobre todo dándole más énfasis a esta parte. La inconsciencia la podemos nosotros, o la conciencia nosotros, la podemos observar en este pequeño periodo en el que se pierde y en el que se recupera. Porque la conciencia es mucho más difícil de definir, ¿no? Que la inconsciencia. Entonces, nosotros podemos observar el momento en el que el paciente precisamente pierde la conciencia y el momento en el que se recupera la conciencia haciendo una evaluación con este tipo de monitores que es el espectrograma, que es un monitor que hace un análisis de las ondas de electroencefalografía por medio del espectrograma. Tenemos que conocer la neurofisiología y a través de conocer la neurofisiología también debemos de conocer la farmacodinamia para poder hacer esta asociación de conceptos y poder nosotros interpretar qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente con las diferentes combinaciones farmacológicas. En este caso, las combinaciones farmacológicas que se han demostrado que son, que actúan sobre diferentes receptores y que podemos echar mano de ellos para la técnica de anestesia multimodal, pues es el sulfato de magnesio, la dexmeletomidina, lidocaína, ketamina, propofol, ceboflorane o ceboflorano y los bloqueadores neuromusculares. Cada uno de estos medicamentos tiene un efecto específico que podemos nosotros echar mano y en combinación llegar a disminuir dosis, que es la parte también importante para no llegar a la parte de efectos secundarios de los fármacos si utilizáramos solamente monodosis, ¿no? Aquí tratamos de entender qué es lo que sucede con los agonistas alfa-2, ¿no? Los alfa-2 que tenemos dos medicamentos que potencialmente actúan directamente sobre estos receptores con cierta especificidad, sobre todo la dexmedetomidina es un medicamento que es 1,620 veces más afín al receptor que la clonidina, ¿no? Que es 200 veces más afín al receptor y vemos que no solamente tiene un efecto sobre la sedación y sobre la analgesia. Esto disminuye el disparo que se hace de norepinefrina o el estímulo que se hace a nivel del locus ceruleus de norepinefrina a todo el cerebro y si nosotros nos fijamos en la parte basal y en la parte de la corteza nosotros tenemos efectos negativos de este neurotransmisor que es la norepinefrina que nos hace que el cerebro esté alerta o vigil a todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? El estímulo del locus ceruleus es uno de los estímulos más antiguos que se tienen como organismo y este es el responsable de todos los efectos de supervivencia de los organismos vivos. La clonidina tiene un efecto también en las hastas posteriores de la médula y también tiene que ver con esta parte de la analgesia que tiene que da la clonidina. Este es el mismo y aquí estamos viendo específicamente en qué partes de todas las áreas del cerebro está actuando incluso tiene que ver con sistemas como la cetilcolina y disminuye centros cerebrales importantes que son para la conciencia. Entonces da este efecto de no de anestesia general porque en realidad la dexmedonina se requeriría dosis muy muy altas para poder proporcionar anestesia general y tendríamos efectos secundarios muy importantes pero lo que sí hace es quitar la alerta quitar ese estado de vigilia que tienen los pacientes al entrar a cirugía y esto nos va a ayudar o guadyuvar. Aquí estamos viendo el efecto del propofoli y del seboflorane en general tienen un efecto en conjunto sobre los receptores GABA pero no así sobre los receptores de dos poros de potasio. Ahorita existe una publicación que acaba de salir hace aproximadamente unos 20 días un mes hablando precisamente acerca de los receptores de dos poros de potasio y esto tendrá que aterrizarse a la aplicación clínica para poder saber cómo actúan exactamente los anestésicos inhalatorios pero hay fuerte evidencia de que los anestésicos inhalatorios tienen un trabajo importante sobre estos receptores de dos poros de potasio. Aquí nosotros vemos cómo en la parte cortical y la parte del tálamo actúan en estos sistemas GABA. Aquí vemos cómo es que se une al receptor el propofoli y el seboflorane en este receptor NMDA y permite que se queden todas las que se negativice la membrana y entonces esto hace un enlentecimiento en la comunicación entre el tálamo y la corteza este es el efecto de por qué nosotros podemos ver este tipo de espectrograma en los pacientes que tienen propofol. Vemos la característica disminución de la frecuencia de las ondas de electroencefalografía donde se se caracteriza por tener ondas alfa entre 8 y 12 hertz esto es por el enlentecimiento que se da entre la información que va del tálamo hacia la corteza este es un ejemplo es un video que por cuestiones de logística y no se puede transmitir entonces lo hice fraccionado para tratar de ejemplificar qué es lo que sucede en esta tomografía de impedancia eléctrica y vamos a ver lo que sucede en tiempo real con un bolo de propofol nosotros vemos aquí la actividad de los neurotransmisores que los están siguiendo y vemos como el tálamo y la parte que se afectan en este bolo de propofol y después vemos como también participa la parte del tallo pero ya se vuelve un efecto en todo prácticamente en toda la corteza cerebral y esto evidentemente o sea esto es en la cuestión de neurotransmisión y ya pasándonos a la electroencefalografía nosotros podemos observar este efecto también en el electroencefalograma es por eso que es importante que nosotros valoremos el electroencefalograma esta es la parte frontal del paciente este es un video del doctor Mary Brown lo encuentran en YouTube esta es la parte frontal del paciente y esta es la parte posterior del paciente se hace un seguimiento si ustedes se fijan aquí existen las características ondas alfa en la parte occipital que esas ondas siempre están presentes con mayor intensidad cuando cerramos los ojos pero siempre están presentes en la parte posterior del cerebro y cuando nosotros vamos pasando el propofol nosotros vemos aquí la aparición de esta línea roja que es precisamente la presencia de ondas alfa es decir este enlentecimiento del cual estábamos hablando hace un momento este enlentecimiento de la información que pasa entre tálamo y corteza y al haber este característica de disminución de la información que pasa entre estas dos partes entonces podemos observar que hay la aparición de estas ondas alfa se enlentece la información y vemos cómo pasa toda la parte anterior y aparecen estas características ondas alfa en prácticamente casi todo el cerebro esto se le llama anteriorización quiere decir que la parte o sea las características de las ondas alfa que veíamos en la parte posterior pasan hacia la área frontal y entonces nosotros podemos observar a nivel de la frente esta pérdida del estado de conciencia que se relaciona precisamente con la aparición de estas de estas ondas y esta es una observación del doctor Emily Brown y al salir nosotros también podemos ver en tiempo real cómo salen este medicamento del cerebro en tiempo real y vuelven a aparecer en la parte posterior las características ondas alfa que teníamos previamente al volo de Propofol entonces esta es una manera muy gráfica de nosotros poder observar qué es lo que está sucediendo en estos en estos pacientes en el periodo transoperatorio entonces podemos nosotros observarlo con sólo monitorear la parte frontal del cerebro los receptores NMDA los antagonistas del NMDA como la ketamina o el sulfato de magnesio que también tiene una actividad en los NMDA tienen un espectrograma característico diferente que también es característico de pérdida del estado de conciencia con este medicamento pero su mecanismo de acción a nivel cerebral es muy diferente este se da en las interneuronas y entonces lo que hace es que permite que la corteza dispare o trabaje a un ritmo eléctrico y que el tálamo trabaje a otro ritmo y entonces esto hace esta característica de la presencia de ondas cercanas a los 30 Hz y produce ondas beta y gamma y entonces produce este espectrograma que es característico en los pacientes tratados con ketamina los opioides los opioides tienen un efecto muy importante a nivel cerebral si nosotros estamos viendo la cetilcolina la cetilcolina cerebral es muy importante sobre todo en los pacientes adultos mayores la cetilcolina el depletar la cetilcolina puede condicionar a los pacientes a deterioro cognitivo o a delirio posoperatorio entonces los opioides trabajan a nivel cerebral bloqueando la cetilcolina o bloqueando la producción de este neurotransmisor que es importante es por eso que los pacientes que son tratados con anestesia sin opioides o con anestesia con muy baja opioides o por ejemplo con remifentanil que obtiene menos afección en este sistema podemos nosotros observar que la recuperación del estado de conciencia de alerta es mucho mayor y mucho más rápido en el paciente con bajas dosis de opioides o con nulas dosis de opioides de transoperatorio todas estas observaciones se las vemos este grupo de investigadores Patrick Burdon y aquí está Emery Brown y podemos observar diferentes patrones para medicamentos como la dexmedetomidina que barre prácticamente con todas las ondas de altas frecuencias la ketamina que produce estas altas frecuencias que nosotros la podemos observar con esta con esta imagen el ceboflorane que también produce ondas alfa por su actividad gaba que ya lo comentábamos pero que además hace este efecto entre los dos entre las dos frecuencias que son entre 4 y 7 hertz y entonces produce este como relleno entre las ondas entre la banda alfa y las ondas de baja frecuencia el propofol que tiene esta particularidad esta imagen característica que son dos barras rojas una que es las ondas de baja frecuencia o de muy baja frecuencia y las ondas alfa que se producen característicamente por este este medicamento propofol y la propanidida que es la que estamos estudiando ahorita con el grupo de MIT de neurociencias y es un medicamento que tenemos disponible solamente en México es por eso que estamos estudiándolo aquí con pacientes en México y también aparenta tener esta esta misma inhibición gabaérgica entonces todavía no podemos llegar a la conclusión pero parece ser que el mecanismo de acción es muy similar al del propofol nosotros tenemos que lograr un equilibrio el ser humano el cerebro humano trabaja así mediante equilibrio nosotros estamos despiertos cuando no tenemos un estímulo que nos haga que nos haga dormir que tenemos todos nuestros sistemas excitatorios trabajando ¿no? y tenemos los sistemas inhibitorios ¿no? que nos hacen que nosotros perdamos este estado de alerta y este equilibrio entre estos entre estos todos son los que nos hacen dormir nos hacen despertar hablando un poco de sueño este este artículo que habla de precisamente de los objetivos moleculares del sueño y del despertar habla acerca del ascenso de estos de estos impulsos que llegan hacia la corteza y son interpretados en la corteza cuando nosotros estamos en el sueño en el sueño fisiológico y nosotros llegamos a una etapa dos del sueño nosotros nos podemos dar cuenta que todos estos estímulos que inicialmente subían a ser interpretados a la parte tálamo cortical se suspende este paso a través del ojo ceruleos y entonces no pasa esta información para permitir que este cerebro enlentezca esa información que está pasando en el tálamo y en la corteza habitualmente en estas etapas dos de sueño y no permite que se interrumpa esto hace que el cerebro se reinite y sin ninguna otra afección alrededor y aparte pueda hacer los procesos de formación de memoria es por eso que es importante esta etapa dos de sueño que permanezca estable en todas las noches en un paciente para que no haya afección cognitiva lo mismo sucede en los pacientes bajo anestesia general nosotros podemos causar esta interrupción del paso de información hacia la interpretación tálamo cortical con medicamentos como la dexmedetomidina que inactiva este centro de vigilia que también se inactiva en el sueño además de esto nosotros farmacológicamente podemos interferir en todo el sistema nervioso simpático y parasimpático nosotros tenemos manera de evaluar el sistema nervioso parasimpático con algunos monitores como por ejemplo la pupilometría o lo podemos hacer también con monitores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como en este caso tenemos el ANI entonces son monitores que a nosotros nos dan una idea de cómo estamos trabajando acerca de la fisiología del sistema nervioso autónomo pero nos da una idea para modificar farmacológicamente lo que estamos haciendo nosotros en el transoperatorio y el sistema nervioso autónomo pues se trata lo que hace es regular precisamente esta homestasia fisiológica que nosotros la vamos a alterar tanto con los medicamentos que utilizamos como con la afección que se hace quirúrgica en este caso a los pacientes entonces tiene la función de regular la respuesta al estrés y nosotros vamos a poderla regular también farmacológicamente con medicamentos como la dexmedetomidina que nos disminuye precisamente el estrés es por eso que dentro de los efectos positivos que tenemos de la dexmedetomidina es precisamente la disminución de todas las hormonas que tienen relación con estrés y si nosotros recordamos toda la cascada inflamatoria que tiene que ver con el estrés pues entonces podremos suponer que la dexmedetomidina es un medicamento como ya muchos estudios lo han demostrado es un medicamento que sí disminuye la respuesta metabólica al trauma ¿no? que esa es nuestra intención entonces tenemos muchas maneras de incidir desde la transducción hasta la percepción del dolor tenemos muchos medicamentos y muchas maneras de cómo lograr que no que se evite la transducción o que se evite la transmisión o que modulemos a nivel a nivel espinal o que trabajemos sobre esta percepción del dolor entonces en anestesia es importante trabajar sobre todas estas áreas podemos elegir hacer una técnica local o con anestesico local o incluso infiltrar a nivel periférico podemos bloquear la transmisión con anestesicos locales con alfados agonistas incluso con opioides intratecales que también pueden ayudarnos en esta en esta transmisión y modulación y además a nivel de la corteza pues trabajaremos con medicamentos como el cervofloral como propofol que también el paracetamol y algunos también de los agonistas alfados entonces yo creo que tenemos muchos medicamentos muchas maneras de incidir todo lo que tiene que ver con el paso de la nocicepción porque esta es una manera de incidir sobre esta codificación y modificar aquí hablamos de la lidocaina no solamente su acción local sino su acción sistémica también que es una acción antiinflamatoria y por esta es una de las razones por las cuales la lidocaina intravenosa hace un efecto antiinflamatorio o disminuye la respuesta celular inflamatoria a nivel a nivel sistémico entonces vamos a llegar al punto en el cómo vamos a evitar o disminuir los opioides bueno basados en todos estos mecanismos de cada uno de los fármacos que tenemos disponibles pues es emplear este conocimiento acerca de cómo vamos a modificar todo lo que está pasando en nuestro cerebro para controlar la respuesta al trauma los agonistas alfa 2 adrenérgicos tienen una acción importante ya lo vimos con la norepinefrina el esmolol que actúa sobre la sustancia negra y el esmolol nos disminuye el nivel de catecolaminas particularmente no lo utilizo en el transoperatorio hay muchas técnicas que recomiendan el uso de esmolol transoperatorio yo particularmente no lo utilizo el esmolol es muy caro en México así es de que no 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 tenemos esta esta oportunidad lidocaina intravenosa este es un fármaco que habitualmente se se utilizan dosis muy bajitas ni siquiera llegamos cercanos a las dosis que pudieran ser tóxicas en un paciente sulfato de magnesio también son dosis muy bajas son dosis menores a las recomendadas para cualquier otro tratamiento y nos ayudan bastante a a disminuir el consumo de opioides transoperatorios la ketamina y la anestesia regional es decir tenemos muchos muchos intervenciones que podemos hacer para tratar de disminuir los opioides este es un video de un paciente de 85 años el cual está bajo anestesia seis horas y que al despertar recupera la conciencia y responde perfectamente al estímulo o al hablar con el paciente ¿no? fue un videíto corto este es un ejemplo de un manejo en promedio lo que se utiliza ¿no? la lidocaina de 0.2 hasta un miligramo por kilo por hora si nosotros no vemos por hora 60 miligramos o 70 miligramos pues prácticamente no es mucho y si lo bajamos a 0.2 pues es una dosis muy bajita el sulfato el magnesio no pasar de 15 miligramos por kilo por hora que también es una dosis baja la dexmedetomidina antes se utilizaba con bolsos de un microgramo 1.2 microgramos ahorita estamos iniciando estamos haciéndolo con TCI y con TCI no pasamos de 0.2 con un protocolo de DIC que es facilidad de hacerlo con el nivel es mejor pero con el protocolo de DIC nosotros estamos haciendo 0.15 o 0.2 de TCI en plasma y lo podemos manejar entre 0.1 a 0.5 microgramos por kilo por hora el Propofol lo manejamos también en TCI por lo general en March 4 y 0.8 a 2 microgramos por mililitro en concentración plasmática es lo que fijamos como objetivo en general tratamos de ver cuál es el punto de pérdida de estado de la conciencia de los pacientes y en ese en ese punto nos manejamos para la infusión transoperatoria la ketamina también es una dosis muy muy baja de 0.5 microgramos kilominuto también ya hay un artículo reciente hace un mes y medio que saldría acerca de el efecto de la ketamina y el dolor y el ceboflorane si ustedes se fijan es una dosis muy bajita rara vez se pasa de 0.5 de cam si no tienen monitoreo cerebral procuren no bajar las dosis demasiado o hacer una valoración neurológica una exploración neurológica completa en el paciente para asegurarnos de que el paciente está inconsciente este también lo encuentran en un artículo escrito por el doctor Emmery Brown de cómo evaluar la inconsciencia en el paciente bajo anestesia estos son ejemplos que nosotros pusimos para dar más o menos una idea de cuáles son los manejos que hacemos en instrumentación en prótesis total de rodilla en cesárea y en una laparotomía exploradora la analgésia posoperatoria nosotros hacemos infiltración de las heridas quirúrgicas espero que puedan ver este este video correr bien lo que hacemos nosotros es infiltrar la herida quirúrgica con una aguja espinal con una dosis bajita nosotros infiltramos con quetorolaco de exmedetomilina y anestésico local en el dado caso que no haya sido el paciente con anestesia regional sino tendremos que calcular las dosis del anestésico local que vamos a infiltrar entonces los objetivos de este tipo de anestesia de la anestesia multimodal es controlar los circuitos cerebrales estar consciente sobre los medicamentos que estamos utilizando cómo están trabajando estos medicamentos cuál es su neurofarmacología y cuál es su farmacolinánea para nosotros poder escoger qué medicamentos vamos a manejar es un estado anestésico que nada más lo tenemos solo por el tiempo necesario y que lo podemos controlar muy bien incluso los pacientes muy muy seniles nosotros podemos tener un control muy objetivo de estos pacientes para poderlos despertar rápidamente que es la intención también de las anestesias que entran en el protocolo ERAS que lo que nosotros necesitamos es sacar al paciente lo más consciente con la menor cantidad de efectos secundarios para poder dar alta temprana de estos pacientes un estado reversible inmediatamente lo que comentábamos hace un momento que el paciente despierte mucho más orientado sabiendo dónde está y recordando todo 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 lo que sucede a su alrededor recuperación de la consciencia de capacidades cognitivas y obviamente pacientes sin dolor el objetivo principal tendrá que ser siempre este pacientes con el menor dolor posible estos son equipos que han que han venido el Dan Ellis del Mass General Hospital del Mass General Hospital también el Dr. Steeun y Mary Brown el Dr. Francisco Lobo Hernán Bover y Germán Soto que en diferentes lugares en Argentina en Portugal están haciendo ya esta técnica esta técnica anestésica la frase más peligrosa siempre lo digo en todas mis pláticas no es siempre lo hemos hecho así yo creo que siempre tenemos que evolucionar siempre tenemos que cuestionar a todos a todos los conceptos que tenemos siempre hay que someterlos a una nueva a un nuevo a un nuevo cuestionamiento para ir avanzando en la ciencia la ciencia se trata de eso de preguntar interrogar y avanzar muchas gracias